Hola amigos robloxianos, bienvenidos a un vídeo más de ítems gratis para nuestro avatar de roblox, siguen y siguen apareciendo los ítems limitados, pero se hace cada vez más difícil conseguirlos por muchas razones los usuarios o llegan temprano y reclaman el premio o usan bots, pero en su mayoría de casos usan bots. La comunidad robloxiana a cada rato se queja de este tipo de situaciones que los demás usan bots, mi experiencia personal es que llegue a tiempo al ítem apareció error 400 recargue de nuevo la página y me salió argumentos inválidos en todo ese tiempo que tarde se acabaron las copias del ítem de la patineta vaya dolor de cabeza y frustración a la vez. Y bueno los siguientes dos ítems estarán disponibles para obtenerlos la corona saldrá en el horario de 5 de la tarde est que en México vendrían siendo las 3 de la tarde. Y el ítem del dragón de tierra se pondrá disponible para adquirir a las 11, 10 de la noche en el horario de México sería 9 de la noche con 10 minutos. Los enlaces a los ítems se los estaré dejando en la descripción de este vídeo y en un mensaje fijado. Bueno amiguitos robloxianos espero puedan conseguirlos y estense muy muy al pendientes, los dejo hasta la próxima chau chau. Gracias por ver el video.